Hoy, nosotros y la sociedad tienen frente a sus ojos un proceso de democratización que pretende ser abortado. Y lo que se trata, creo yo, es que de este foro surjan propuestas para una profunda reforma del Poder Judicial, con o sin reforma constitucional. Si es con reforma constitucional, mucho mejor. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad tiene que percibir de acá un gesto tan enérgico, tan simbólico, tan lleno de convicción, como aquel que en otro ámbito diera el expresidente ya fallecido Néstor Kirchner, cuando hiciera bajar el retrato de Videla de los paredes de la escuela militar, diciéndoles, si no lo hacen ustedes, lo hace el poder político. Hay que poner en énfasis tres o cuatro ejes de esta reforma. Y creo que la madre de las batallas en esto tiene que ser el control popular en la designación de los jueces y en la destitución de los jueces. Porque no alcanza con las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura en el proceso de designación de los jueces, y tampoco alcanza con las facultades disciplinarias que están en manos de ese organismo. ¡Gracias!